Hola, ¿cómo les va? Este verano vuelvo a inaugurar el ciclo Planeta, primero en Pinamar, el 8 de enero en el Teatro de la Torre, y el 9 de enero en Mar del Plata, en el Costa Galana. Voy a presentar mi libro Mujeres Insolentes de la Historia. Los espero, siempre con entrada libre y gratuita. Nos vemos entonces el 8 en Pinamar y el 9 en Mar del Plata. Hasta entonces.